este sí lo es decir pero el 312 días de trabajo en el antiguo voto de la gris de nando futuro se dedica una campeona y la retería esta noche ya domingo 22 de diciembre están colocando el letrero se dedica una campeona y la retería que es el pido de la medallista olímpica y avenida retería dos veces medallista olímpico ustedes preguntarán por qué porque no le podían poner el nombre de ella bueno eso es una discusión que la comunidad tiene allí porque pues el señor jay me rentería realmente no fue que ganó las medallas pero bueno independientemente de eso ahí se está trabajando en esta noche de este domingo 22 de diciembre para dejarlo a punto pues ya con él el aviso aquí si lo decirte pero ya está listo ya el palco donde el señor alcalde a las nueve de la mañana entregará pues este cdi que todavía nos ha terminado y pues la comunidad como ustedes vieron en directo algunos de los vídeos y algunos comentaremos mañana la comunidad puso los diablos rigo jaime guatu inés matraca o todiel colocaron pues después los aguilar mano de piedra la comunidad en sí puso acá y fue tan triste que hoy una señora aquí de estas contratistas la que más pesa aquí le pedimos un paladito una que unos una bolsita pequeña con cemento para poder pegar la cabeza del niño de que estaba ubicada ya que estaba ubicando ya pero que se movió muy fuerte y se le dañó la cabeza y no la quiso no quiso donar eso ya que este contratistas no han puesto un solo peso para acomodar nuestros días del siglo de no han aportado nada no han aportado ningún grano de arena estaban preocupados cuando estaban aquí y entonces que porque le iban a dañar y le íbamos a demandar y esa no era la idea pero mejor así porque aquí este trabajo lo hizo la comunidad y no lo hizo la ningún contratista ni hay dinero de por medio de la comunidad la que asume la responsabilidad de estos monumentos que son la memoria histórica del territorio hay que decirlo no tenemos que ver nada con la alcaldía con los contratistas antes se oponen